hola amigos de autos de primera bienvenidos a un nuevo primer contacto lo están viendo ahí el nuevo volkswagen t-cross un modelo que se actualizó un modelo que se renovó un vehículo que ha sido muy exitoso en la región un modelo que se fabrica en brasil y que ya ha vendido más de 400 mil unidades así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados los cambios que tuvo este t-cross que próximamente veremos en colombia de entrada les quiero contar que el nuevo volkswagen t-cross ahora presenta un frente renovado con un nuevo diseño de luces led las principales son en led las luces día que son estas que se ven aquí abajo también son en led miren ahora cómo se entrelazan con la parrilla y como pueden ver pues ahora presenta un nuevo diseño de parachoques un nuevo diseño de bumper que después un poco más deportivo dependiendo de la región dependiendo del país pues van a ver diferentes versiones por ejemplo ahora presentan un nuevo color muy bonito como este que están viendo ahí también los rines van a depender de la configuración que cada mercado tenga en este momento estamos viendo la versión highlight que es como la tope de gama además esta versión highlight tiene algo especial y es que viene con techo negro no sabemos todavía si va a llegar a nuestro país con techo negro pero la verdad pues se ve muy muy bien como esta es una actualización este es un feliz pues la carrocería es la misma en ese sentido no cambia y como pueden ver otro detalle clave en esta renovación es que ahora presenta un nuevo diseño de los stops en led con una nueva firma luminosa pues mucho más llamativa más deportiva hay algo muy destacado de esta nueva línea en led que une los stops en la parte de atrás esta versión que están viendo acá por ejemplo trae el t-cross en color negro que se ve muy muy bonito miren el spoiler donde está el tercer stop y cuenta con barras de techo que son funcionales eso quiere decir que podemos ubicar en la parte superior un porta equipajes o bicicletas u otros accesorios ya pasando a conocer el interior del nuevo volkswagen t-cross de acuerdo a la versión de acuerdo incluso al país al mercado pues va a tener algunas variaciones o algunos cambios así como vimos que en el exterior este tiene techo negro también cuenta con sunroof o techo corredizo hay algo también muy destacados que la marca pues asegura que mejoró en la calidad de los materiales y acabados en el volante pues muy post paguen con base plana muy bonito pero uno de los cambios más destacados y más importantes que ofrece el nuevo volkswagen t-cross es el nuevo centro de entretenimiento que por supuesto cuenta con conectividad con apple cartel y android auto miren que ahora se ve como semi flotante miren esta material nuevo acá en el tablero con costuras la verdad es que se ven muy bien esta versión cuenta por ejemplo con cargador inalámbrico la palanca muy estilizada continúa con el freno de parqueo manual me ha gustado que fuera electrónico y miren la calidad de los materiales de las sillas con este repujado aquí de t-cross en el cuero la verdad se ve muy muy bonito además ahora viene mejor equipada en tecnología en seguridad con varias ayudas a la conducción eso es muy clave en este segmento obviamente 6 airbags cambio de aviso del carril punto ciego bueno en fin viene muy bien equipada en ese sentido la verdad muy bien por volkswagen que actualizó el t-cross y ahora se ve y se siente mucho mejor y un punto clave que muy seguramente muchos de ustedes ya han comprobado en el volkswagen t-cross es el buen espacio que ofrece en las sillas de atrás la verdad es impresionante yo la verdad en este segmento creería que es uno de los vehículos más amplios en las sillas traseras por supuesto miren cuenta con salidas de aire acondicionado dos puertos usb y hay un detalle es que la marca asegura que mejoró en la fabricación y en los materiales de este modelo me voy a mostrar al interior el buen espacio que ofrece este auto esta es mi posición de manejo y miren toda la distancia que tengo en las rodillas además hay otro detalle importante que tengan en cuenta en este tipo de autos es el buen espacio que ofrece en las piernas miren que yo puedo estirar los pies sin ningún problema y me sobra espacio por supuesto pues está configurado para cinco pasajeros que realmente pues van a ir cómodamente preferiblemente dos aquí en la parte de atrás con respecto al tamaño el t-cross pues ya es un modelo muy conocido en colombia y en la región este es un pequeño suv y que mide 4.2 metros de largo un poco más de 4.2 metros de largo y ofrece una capacidad del baúl muy buena para su categoría de un poco más de 370 litros un detalle es que los litros para que ustedes sepan siempre se miden hasta el cubre equipajes y como pueden ver pues ofrece la edición de las sillas en la parte de atrás 60 40 para llevar objetos largos y personas a la vez y por supuesto cuenta con llanta repuesto que en este caso pues es de tamaño temporal o reducido y otro punto clave en el nuevo volkswagen t-cross es que la marca continúa con el conocido motor turbo de 1.0 litros tsi el cual desarrolla 116 caballos de potencia y 200 newton metros de torque por eso este motor se denomina 200 tsi el cual va acoplado a una caja automática de 6 velocidades también hay versiones con cajas mecánicas de 6 velocidades o cajas mecánicas de 5 velocidades eso a depender del mercado del país de la configuración que cada uno de los mercados tenga en este modelo muy bien ahora estoy a bordo del volkswagen t-cross para hacer una prueba acá en el autódromo del pinar en montevideo les va a contar digamos los detalles más destacados las primeras impresiones sobre este modelo que ustedes ya conocen porque esta actualización del t-cross conserva el mismo motor de 1.0 litros turbo de 116 caballos de potencia y 200 newton metro de torque por eso este motor se llama 200 tsi y la verdad el motor que se acomoda pues muy bien a esta carrocería voy a hacer acá una pequeña prueba de aceleración responde súper bien ahí es el cambio automáticamente ya voy a 80 y alcanzo a llegar acá a los 100 antes de esta curva de acuerdo a la versión pues ustedes saben que volkswagen y en el t-cross pues hay diferentes niveles de equipamiento en este momento voy a bordo de la versión con caja automática de seis velocidades también hay una versión con caja automática perdón mecánica de seis y de cinco velocidades eso depende de la versión y por supuesto tiene la opción de manejarlo manualmente simplemente deslizando la palanca hacia la derecha miren yo puedo hacer los cambios mantener el cambio para digamos tener un hacer un sobrepaso o mantener digamos la potencia la revolución es arriba en el motor lo mismo en el volante lo puedo hacer ya sea manejando la palanca en manual o simplemente en drive yo puedo hacer los cambios aquí menos más igual ahí tenemos una conducción digamos más deportiva más personalizada ya con respecto al manejo pues es un auto que como les decía ahora mejoró en su calidad de fabricación se nota una mejor calidad percibida y en el rodaje también se nota o sea es un auto que tiene un andar suave es silencioso en general pues muy bien que más les puedo contar importante las ayudas a la conducción que ahora cuenta con algunas ayudas a la conducción en cambio de carril en fin todo eso funciona muy bien sobre toda esta categoría que no hay muchos autos que la ofrece entonces para que lo tengan en cuenta de resto pues creo que es un buen auto se nota el cambio acá en el interior con la nueva pantalla el nuevo centro de entretenimiento en fin la verdad pues es un auto que seguramente va a seguir teniendo pues un éxito en la región recuerden que este es un modelo que se fabrica en brasil y ya ha vendido más de 400 mil unidades en toda la región como siempre espero les ha gustado este primer contacto este primer acercamiento con esta actualización del T-Cross por supuesto no olviden suscribirse al canal darle like compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo chau